...200 años de su fundación. Es el instituto portador de oficiales más antiguos de Chile y uno de los primeros de Hispanoamérica. En sus aulas se han formado destacados oficiales nacionales y extranjeros quienes han contribuido con sus servicios y entrega a la prosperidad e integración de Chile y sus respectivos países. Actualmente en las aulas del Alcázar se forman cadetes de diversos países amigos quienes se han integrado plenamente a todas las actividades del instituto fortaleciendo los tradicionales lazos de amistad que han existido a lo largo del tiempo. En uno de los muros de nuestra escuela se inmortaliza en bronce una de las frases del general O'Higgi la cual identifica, resalta y confirma todos los valores que representan su pasado, presente y futuro. Para ser oficial, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. Con la madurez de haber cumplido 200 años de existencia la escuela militar mantiene una permanente evolución acorde con los cambios que la sociedad experimenta en la era del conocimiento del avance incesante de las ciencias y la permanente actualización de tecnologías cada vez más complejas. Por ello, en conjunto con la escuela militar algunas de las más prestigiosas casas de estudios superiores del país colaboran en la formación integral de los futuros oficiales fortaleciendo sus conocimientos, competencias profesionales y valores en todas las dimensiones que requiere un ser humano que abraza una profesión tan desafiante como la militar. En lo intelectual, se profundiza en el conocimiento de las ciencias militares con énfasis en la tecnología asociada a la función militar. En lo físico, se busca desarrollar un cuerpo sano, ágil y resistente capaz de responder a las más duras exigencias. En lo psicológico, se cultiva el valor y la capacidad para tomar decisiones y enfrentar distintas situaciones con rapidez y bajo la presión propia de un escenario hostil. En el plano espiritual, se viven intensamente los valores y principios que prevalecen en las más nobles tradiciones de la sociedad chilena. El alto nivel académico logrado por la Escuela Militar ha sido ratificado por los procesos de certificación llevados a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación encontrándose actualmente como institución acreditada en las áreas de gestión institucional, docencia de pregado y la carrera de oficial de ejército por un periodo de cinco años. Es dable destacar que de la Escuela Militar egresaron en diciembre del año 2016 las primeras mujeres en las armas de infantería y caballería blindada consolidando con ello la total integración de la mujer al quehacer institucional. El Ejército de Chile mantiene en este instituto la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas entregando a la patria oficiales competentes para liderar con decisión las responsabilidades que le son asignadas de acuerdo a su arma o servicio en las unidades de la Fuerza Terrestre desplegadas en todo nuestro territorio brindando así a nuestros compatriotas un entorno permanente y confiable de defensa. ¡Gracias! 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 Han desfilado frente a las autoridades y públicos de este IFSE, oficiales y cadenas, que con las competencias profesionales y apego a la actitud de militares, continuarán sirviendo obnegadamente a la institución y a nuestro país, manteniendo las tradiciones del pasado y una férrea doctrina militar con visión de futuro. Agradecemos el reconocimiento a la labor de nuestro bicentenario instituto y el cariño que sienten los ciudadanos de esta patria para los hombres y mujeres que conforman nuestro glorioso ejército de Chile. Para amar a Chile no es necesario ser militar, pero no se puede ser militar sin amar profundamente a Chile.